No, Milena, no me estés hablando así porque así no son las cosas. Pero Claudia, yo estoy cansada de estar cocinando para ti, para tu mamá y para los niños. Y yo, mírame, me descuidé fea, desreñada, con estos pelos descuidados. ¡Mírame! ¡Mírame, que estoy hablando contigo! ¡Ah, que estoy cansada! No puedo más con esto, Claudio. Milena, pero cálmate, por favor, cálmate. Tienes que calmarte. Nosotros vamos bien, nos estamos acomodando a pena. No, 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 no. Tienes que calmarte, estamos mejor que muchos otros venezolanos que están acá. Lo siento. Relájate, Milena, relájate. Lo siento, esto me tiene estresada, me tiene mamada. Lo siento, Claudio, pero no puedo con esto. Considérame. ¡Ah, no te da pena como estoy! No puedo con esto, Claudio. Milena, tú tienes razón, tú no eres una mala persona. Yo no quiero que sigan peleando, y mucho menos en mi presencia. Discúlpeme, doña Gloria, lo que pasa es que esto me tiene cansada. No, es por lo mismo. Tranquila, yo sé cómo es todo. Juan David, ayúdame, vamos a preparar una arepa. Tráeme la harina y la masa. Voy ya, abuelo. Viste, Milena, no, mamá, ¿cómo se va a poner a hacer eso? No, no, quédese quieta, tranquila. Doña Gloria, no sé cómo es eso, por favor. Claudio, ya, yo sé que ella está cansada. Yo la quiero ayudar haciendo unas arepas. No, mamá, pero que no lo hagan, nosotros las hacemos, quédese quieta, por favor, ya. Me hacen el favor ustedes dos, se me van a la habitación, se echan un baño, se acuestan, y cuando tengan las arepas preparadas, yo los llamo para que vengan a comer. Bueno. Claudio, ¿recuerdas aquel día en Maracaibo? ¿Cómo fue que cerraste el negocio? Gracias a los tumbarranchos que preparaste ese día, mamá. Ah. Doña Gloria, déjeme decirle algo. Estas arepas quedaron divinas, quedaron deliciosas, yo no sabía que hacía estas arepas así. Bueno, me prometen ustedes no pelear más. Bueno, doña Gloria, yo peleo con su hija y todo lo demás. Nosotros siempre nos reconciliamos, pero créanme que con estas arepas nos vuelvo a pelear. Bueno, entonces, señora y señor, yo declaro su amor como el amor de esta arepa. Amén. ¿Estás cansado? Sí. Ah, mira, te cuento. Ya lo que es Mario y mi mamá ya guardaron todo. Cotizaron en el envío y le sale por 400 mil pesos. Ah, no, bueno, listo, ya que lo manden y aquí se paga. Ay, sí, mi mamá está súper feliz, está que se viene de una vez. Pero dile que se ponga las pilas porque hay muchos chamitos que quieren ese puesto. Tiene que portarse serio. No te preocupes, no es ningún gato que se cargó de súper pilas. Mira, yo te voy a hablar claro. Yo te compré esa moto porque tú eres mi pana. Pero la verdad tú sabes que comprar de segunda eso nunca es un buen negocio. Ah, hombre, ¿qué? Si tú conoces esa moto. Tú te has montado ahí, tú la has manejado. ¿Cómo que mal negocio vale? Es más, ni siquiera la quiero vender. Pero es que necesito la plata para poder salir de unas deudas y que el negocio pueda mantenerse solo, pero... Mírala. Esa nena tan bonita ahí. ¿Y te imaginas cuántas mujeres se han sentado aquí? En la última montada, vale. Sabes, Claudio, tú me sorprendes. Porque desde que llegaste aquí a Cartagena, conseguiste trabajo, para hacerse acar a tu familia adelante, tu ciudad está cómodo, o sea, está bien. Puedes mantener a tu familia que está en Venezuela. En verdad, yo era una persona admirante. Felicito. Gracias, hermano. Gracias. Y no le pongas tanta mente a eso, que es solamente cuestión de actitud. Tú eres una persona capaz, solamente hay que echarle bola y ya. Claro, hermano. Amén. Amén. Tengo que contarte algo, mamá. Sí. Acá me llaman Cristóbal. ¿Cristóbal? ¿Y eso? Acá me decís que tía Juana está enfermo. ¿Qué tiene? Tiene COVID. Dios mío, ¿cómo va a ser? ¿Y dónde la tiene? Está allá en el universitario, pero está en UCI. ¿Y cómo está ahorita ella? Dios. Tiene respiradores, está bastante dedicado. No. ¿Y qué no está cuidando? No, ella está, tío Vicente. Está pendiente de ella. No, Vicente. Vicente no se sabe cuidar él solo. Pero yo tengo que estar allá con ella. Ella es mi hermana. Yo quiero cuidar a mi hermanita. Cármese, por favor. No, yo quiero ir. Sí, por favor. No, hijo. Yo quiero estar con ella. Busca mis pasajes para ir a Maracanjo. Por favor, mamá. Si fuera por mí, nos vamos de una vez. Uno está aquí sin poder saber de lo suyo y poder estar con él. Yo sé que es duro, pero... Yo aquí, en la silla, sin poder hacer nada. Yo quiero estar allá. Yo quiero estar allá, hijo. Yo quiero estar allá. Entonces, pana, ¿cómo está esta moto, hijo? Mira, papi, la emblita está vergataria. Pero apenas estoy comenzando a abrirle y ya empezaron a salirle los gallitos. Esta es la primera pieza que veo que está dañada. No me quiero imaginar cómo están los demás. No, jodas. Esto que te vendieron aquí, esto es puro caparazón, mi hermano. Consígete esa pieza para ahí mientras sigo revisando. Ya que esto es muy encarte. Sí, para mí mismo. Espero que te toque comprar. Empieza a comprar la pieza. Buenos días, patrón. ¿Cómo le va? Buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? Caramba. Bien, 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 bien. De hecho, es junto a la labora y en las ventas. ¿Sabes cómo es el patrón? No se le ocurra cambiar nunca. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Aquí está todo el señor. Claudio, a propósito. ¿Ya viste los audios que te envié el nuevo material que no llegó? Sí, sí, estuve oyendo los audios y vi los videos. La verdad que está bastante interesante. Yo creo que se va a vender bastante esta mercancía. Bueno, a venderse dijo. A venderse ha dicho. Dale tu... Bueno, listo, listo. a propósito no se te olvide que estamos haciendo el nuevo cambio del software para la entrega de mercancía ojo con eso porque aparte de mi mujer yo confío con usted aquí nada más tranquilo patrón es que tengo problemas con la mujer este mes no he vendido nada y estoy todo desconcentrado yo creo que me va a tocar irme a perú o para ecuador por allá tengo unos amigos no vale no no tienes que nada más echarle bolas ya te vas a ir para allá y me vas a dejar aquí solo es que esto de la venta no es lo mío yo creo que me va mejor trabajando como empleado ganándome lo que sea es más aquí en cartagena me dio como perro en misa pero es que yo no te entiendo a ti si tú o sea tu esposa trabaja y te ayuda tu suegra también te ayuda nada más tiene un solo hijo mírame a mí que mi mamá está en una silla de ruedas y todo toca hacérselo mi esposa está sin trabajo tengo tres hijos no te entiendo también tengo que girar plata para venezuela y ahora me voy a traer a mi suegra nada es actitud positiva y listo tienes que focalizarte más nada pero bueno a lo que viene necesito que me haga el favor de sacar la mercancía para yo mandarla a buscar mañana temprano a bueno ya déjame pedir la autorización del jefe primero no 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 chico ya eso ya está listo ya yo hablé con él y me dio autorización para sacar todo eso bueno listo y ahora con las comisiones y el sueldo que ya resolvemos sí porque necesitamos esa plata si la verdad que sí pero también me tiene arrecho con la cuota de su moto ya le debo como tres cuotas ya esa moto no hay todo lo demás pero esa moto no sirve y es que ya yo hablé con él y todo le expliqué pero él me dijo que me lo entregó en buen estado que tenía pocos kilómetros y tal y bueno fácil vendemos esa moto y compramos un carro bueno si ahí nosotros tenemos una jorrito y podemos venderla y y esperar a ver porque la verdad es que si nos hace falta eso va este año va porque a ver el patrón ahora que se apaga las comisiones dígamelo patrón como le va pero como así que pasó patrón no entiendo que dice patrón pero es que esa mercancía yo la saqué para jose gregorio él me dijo que usted le dio la autorización patrón pero que se lo tiene que regolio yo no tengo nada que ver y ahora que pasó ahí que pasó ahí fue una mercancía que yo le saca jose gregorio como así que mercancía que vas a sacar a jose gregorio como se te ocurre tu trabajo pero es que él me dijo que el patrón lo había autorizado yo quería ayudar también porque él es mi amigo se perdió con 10 millones de pesos ahora 10 millones de pesos no contesta tiene el teléfono apagado pásame el número de de mayo por favor no contesta tampoco y ahora qué vamos a hacer y ahora cómo va a solucionar esto jose gregorio jose gregorio jose gregorio jose gregorio jose gregorio ya la voy a se va a dar acá ya la madre Si aparezca eso, aceleró ya las 5 de la tarde. Mira, mira, nos tenemos que ir ya mismo, ya mismo nos tenemos que ir, ya, ya, ya. ¿Qué pasó? Nos tenemos que ir, vámonos, vámonos. ¿Cómo así, Claudio? Ya acabo de cuadrar con un camión que va a venir a recorrer las cosas que podamos. Nos tenemos que ir ya. ¿Qué es? No, no, Claudio, las cosas no son así. Nosotros no somos ningunos ladrones. Ya yo hablé con mi jefe y no entiende. Ya yo hablé con él y no entiende. Me dijo que si no le doy la plata a la mercancía antes de las 5, me quiero o me mete preso. Y él tiene todas las pruebas para inculparme. Vamos, nos tenemos que ir, no, 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 vamos. No, no, vamos, 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 vamos a recorrer todo. Vamos al cuarto y recorrer todo lo que pueda recorrer. Vamos, vamos. La vida te arrua, la gente es muy dura. Mentiras, japutas, dilipas las dudas. Agudas verdades no se disimula. Tipo con los judas se piten de fuda. Pero en realidad son patéticas brujas. Padres míos, que estás en los cielos. Líbrame de estos saduceos. Que nunca me falte pan y techo. De tierra lejana de mi Venezuela. Crucé la frontera, llegué a Cartagena. Paso de elefante pisando el problema. Si sea gigante voy siempre pa'lante. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que decirle a tu mamá que no podemos traerle a ella y a tu sobrino. Definitivamente tienes que decirle a tu hermano que les toca mantenerlo. No podemos hacer más giros. Bueno y eso me lo suponía. Qué rabia. Hace 10 años en Maracaibo lo teníamos todo. Teníamos casas. Teníamos carros. Yo no sabía lo que era mendigar y aguantar los malos tratos de la gente. Y mírannos ahora. Ey amor no te sigas preocupando por eso. Recuerda que todas las cosas cambian para bien. Dios sabe por qué permite las cosas. Es más mira todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Pero qué tenemos? No tenemos nada Milena, nos perdimos todo. Mira esta casa. Esa moto que ni siquiera para mototaxiar sirve. No tenemos nada. Hablando de mototaxiar. Adivina quién llamó. No me des malas noticias. ¿Qué pasó? Llamó a Pedro que necesita su plata. Esa plaga de Pedro. ¿Y cómo consiguió tu número? Supongo que fue la señora Merce. Ella es la única que tiene mi número. ¿Y por qué tú le das tu número a esa señora tan chismosa? Pero Claudio por Dios. Esa señora es clienta mía lo más obvio. Es más, Pedro de Noé me está buscando como locos. Cuando tú no fuimos y no sabe nada de nosotros. ¿Y qué te dijo? Te dio una nota de... A ver, mira, necesito mil plata. No te me hagas marica, no te me desaparezca. Aquí yo te voy a vender esa moto, quiero mil plata. Bueno, por lo menos esta ya no me puteo. Ajá, ¿y si mostramos la llamada esa donde hacen autorización? Eso nada más pasa en las películas. Claudio, mira, yo como abogado he buscado todas las opciones, he hecho todo lo que he podido y no hay ninguna evidencia que te favorezca. O sea, tú nunca debiste haber entregado esa mercancía así, sin una foto, sin un papel firmado. O sea, Claudio, pecaste por ingenuo y entregaste eso. Ya yo, de verdad, no tengo más nada que hacer. No hallo de dónde encontrar una evidencia que esté ahí. Te pusiste a entregar esa mercancía, no dejaste evidencia de nada. Así que, lo siento, Claudio, no tenemos nada. Entonces, no se puede hacer nada. Nada, Claudio, lo siento, no hay nada. No, Pedro está aquí. Pedro, pero ¿cómo? ¿Cómo yo para llegar hasta aquí? No sé. Mira, Claudio, yo a ti te he considerado un hombre serio, ¿sabes? No, no, Pedro, por favor. Que los niños no vayan a escuchar ningún tipo de conversación. Me vamos al cuarto. Vamos, rápido. Claudio, y ustedes dos me vayan a pelear. Me voy a agradecer. Mira, Claudio, yo a ti te vendí esa vaina así porque tú eras mi amigo. Te consideraba una persona seria. Así que me haces el favor y me consigues mi plata hoy. Necesito que me pagues mi dinero ya. O si no, vamos a tener tremendo problema. No, no me agarres. No, no me quiero calmar. Quiero mi plata hoy. Pedro, yo no te he pagado no es porque no he querido. Es que no tengo. Yo tuve que salir huyendo de la empresa porque me están culpando de un robo que no cometí. Si no te he pagado no es porque no te respete. Es que de verdad no he tenido un soberano peso. Mamá, qué pena que te entere así de las cosas, pero usted sabe que yo no soy ningún ladrón. No te preocupes, hijo. No te des pena por mí. Yo estoy lisiada de las piernas, más no de los oídos. Ya, yo he escuchado todo. Claudio, mi favor. Bueno, Pedro, yo voy a ver qué te consigo. Señor Pedro, ¿y usted viene de tan lejos para cobrar su platica? Claro, necesito mi plata. Yo creo que usted está muy apurado así como mi hijo que tuvo que salir huyendo. Mire, señora, ese no es mi problema. Su hijo es un irresponsable y tiene que pagarme mi dinero, ¿ok? Por favor, no se meta. Discúlpeme de verdad. ¿Usted fue quien le vendió la moto a mi hijo? Sí, y su hijo es un irresponsable. Necesito que me pague mi dinero hoy. Yo lo veo a usted como una persona emprendedora de negocios. Sí, señora, tengo varios negocios, pero ¿qué viene el caso? Yo lo veo muy cansado. No quiere una arepa. No, señora, de verdad, yo no quiero comer nada. Lo veo muy hambriento, usted viene de lejos. No, no se preocupe, señora. No es preocupación, yo le voy a ofrecer una arepa. No, señora, no se te venga a molestar. Deje, quédese, quédese quieto. Juan David, vamos a prepararle una arepa al señor. No. Juan David, ayúdame a preparar una arepa. Buena, Pedro. ¿Qué? Mira, Pedro, si no puedo. Tranquilo. Esa vaina sí, marico. Esa vaina sí. Esa vaina sí te crua. La verdad es que yo venía con muchas ganas de partirte la cara por lo de mi moto, pero... Es que tu mamá es una reina. Esto está buenísimo. Esto... Esto que en Colombia no existe. Bueno, me alegro, pero mira, se lo pude conseguirte... Mira, no. Déjalo así. Vamos a hacer algo simpático. Con cambio de la deuda, vamos a asociarnos porque yo tengo un local donde podemos montar esto. Porque esto que en Colombia no lo hay. Va a hacer un boom. Vamos a pelear del techo. Pero es que no podemos, si yo tengo una orden de captura. Amor, pero no te preocupes por eso, que yo firmo por ti. ¿Qué pasó aquí? Ya... Ya te quiero cuadrar. Ya, todo listo. Tu mamá fue la idea de montar el negocio. Sí, marico. Mira, es más... Si tú me has sacado a mí en lo financiero, yo te puedo guiar como es para que tú en unos seis meses le pagues a tu jefe y te libere de la orden de aprehensión. Vaya, la verdad es que esto... Esto me toma por sorpresa. No... No lo puedo creer. Sí, hermano. La verdad a la vida te da sorpresa. Sí. Por la repa de Gloria. Por la repa de Gloria. Buenas patrona, ¿cómo le has ido? Bien, bien, gracias. Doña Glola para después de la masa, por favor. Que le eche un poquito más de sal. Bueno, listo. Patrona, ¿estás el pedido que hay que llevar? Sí. Buenas. 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 ¿Tienes arepa de mechada? Sí, claro. Me da una. ¿Tú qué quieres, mi amor? Mi amor, eso que dice ahí, la peluda, ¿qué es eso? Bueno, esto es una arepa con carne mechada, pero aparte tiene bastante queso. Muy buena. Bueno, no hay la dirección. Te lo envié por pasar. Una para la misma. Gracias. Sí, por supuesto, él. Sí. Una de mechada y una peluda, por favor. Gracias a Dios que esté mal entendido, se aclaró. Bueno, usted entenderá que son 10 millones de pesos, que era el patrimonio de mi empresa, y yo no me iba a quedar de los brazos cruzados, así por así. Sí, yo entiendo todo lo demás, pero mira la manera como juzgó a Claudio. Nosotros somos personas trabajadoras. Nosotros no somos trabajadoras. Nosotros no somos trabajadoras. El cheque fue confirmado. Permiso. Vivo que nosotros no somos ladrones, somos unas personas bien honradas. De verdad, discúlpenme con esto que ha demostrado que el señor Claudio es una persona honrada, y fue utilizado, pero yo no sabía que en ese momento, si ellos dos estaban vinculándose para a usted mismo que al que le está, para que también están bien ustedes. Ya, lo que pasó, pasó, no se puede hacer nada. Y bueno, esto para mí fue muy doloroso, la verdad, pero... Ajá, lo hice por mi familia. Usted me entiende. Yo lo único que quiero es seguir mi vida tranquilo como la tenía antes. Bueno, nuevamente discúlpeme y por generalizarlo a todos los venezolanos. Yo sé que si hay venezolanos que vienen a echar para adelante y son honrados. Bueno, Claudio aquí sigue teniendo un amigo y siempre para adelante. Siempre para adelante. Venciendo al problema, venciendo al gigante. Siempre para adelante. Nacemos luchando, crecemos peleando, vivimos chambeando por todos los míos, a diario guerreando. Muchos son los dueños, poco es el salario. Parado en la brecha, venciendo al cruel. Si lo malo hace, echa positive vibration. Aquí ya no hay break. Voy pa' las...